La extraña visita Una viejecita que sola vivía, siempre deseaba tener compañía. Y todas las noches, muy triste y marchita, se sentaba a hilar, esperando visita. Ella hilaba e hilaba, y esperaba y esperaba, pero la visita no llegaba. Una noche tormentosa, sucedió esta extraña cosa. El búho ululó, la puerta se abrió, y entró un par de grandes pies planos, que se quedaron plantados delante de la mecedora. La ancianita dijo, ¡qué raro es lo que acaba de entrar! Cerró de un portazo y se puso a hilar. Ella hilaba e hilaba, y esperaba y esperaba, pero la visita no llegaba. El búho ululó, el viento sopló, la puerta se abrió, y entró un par de piernas placas y peludas. La ancianita dijo, ¡qué raro es lo que acaba de entrar! Cerró de un portazo, y se puso a hilar. Ella hilaba e hilaba, y esperaba y esperaba, pero la visita no llegaba. El búho ululó, el viento sopló, el rayo centelleó, la puerta se abrió, y entró un enorme culo gordo. La ancianita dijo, ¡qué raro es lo que acaba de entrar! Cerró de un portazo, y se puso a hilar. El búho ululó, el viento sopló, el rayo centelleó, el trueno retumbó, la puerta se abrió, y entró una cintura estrecha, con una barriga blanda. La ancianita dijo, ¡qué raro es lo que acaba de entrar! Cerró de un portazo, y se puso a hilar. Ella hilaba e hilaba, y esperaba y esperaba, pero la visita no llegaba. El búho ululó, el viento sopló, el viento sopló, El rayo centelleó, el trueno retumbó, la lluvia cayó, la puerta se abrió, y entró un par de gigantescos hombros con dos brazos colgantes. La ancianita dijo, ¡qué raro es lo que acaba de entrar! Cerró de un portazo, y se puso a hilar. Ella hilaba e hilaba, y esperaba y esperaba, pero la visita no llegaba. El búho ululó, el viento sopló, el rayo centelleó, el trueno retumbó, la lluvia cayó, La vela se apagó, la puerta se abrió, y entró una horrible cabeza con los ojos saltones, los dientes torcidos, el pelo revuelto y un moco colgando. ¿Por qué tienes esos grandes pies planos? Dijo la abuelita. Mucho andar, mucho andar, contestó enseguida la rara visita. ¿Por qué tienes esas piernas tan flacas y peludas? Preguntó la dama. ¡Mucho correr, mucho correr! Gruñó el espantajo con voz inhumana. ¿Por qué tienes ese enorme culo gordo? Insistió, pasmada. ¡Mucho sentarme, mucho sentarme! Respondió el extraño con gran risotada. ¿Por qué tienes esa cintura estrecha y esa barriga blanda? Quiso ella saber. ¡Mucha hambre, mucha hambre! Lloriqueó el tipo, harto de responder. ¿Y por qué tienes, dime? Los hombros tan anchos, los brazos tan largos, la cabeza horrible, los ojos saltones, los dientes torcidos, el pelo revuelto y un moco colgando. Para atraparte y devorarte, rugió el monstruo aquel que se estaba cansando. Enérgicamente, la anciana negó. ¡Ni hablar! ¡De eso nada! ¡Eso sí que no! Yo a mi convidado nunca le daría esta porquería. Soy flaca, huesuda, reseca y anciana. ¿No preferirías pastel de manzana? En un periquete preparó la mesa. Con panes y frutas, huevos y panceta, café, chocolate y tarta de cereza. Sentó a su invitado en sitio de honor. Le limpió los mocos, le peinó los pelos, le quitó la mugre y hasta el mal olor. ¡Aquí tienes! ¡Gracias! Y desde aquel día, esa viejecita ya no ha vuelto a hilar esperando visita. Pues todas las noches, siempre puntual, regresa su amigo muy limpio y formal. Has escuchado La extraña visita, de Gracia Iglesias y Vicente Cruz, Editorial Libre Albedrío. Si te ha gustado este cuento, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita y no te pierdas el cuento de cada semana.